Nuevas unidades para el transporte público en Puerto Vallarta. Con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios, se renovó la flota que venía presentando ya algunas fallas. Por ello, se entregaron ya las primeras 25 unidades de las 101 programadas para este año. Informaron que en este semestre se van a renovar 76 unidades más.